Hola, ¿qué tal? Auditorio de Kirchner Televisión, se encontramos exactamente a los costados de Portales, como se le conoce aquí en el centro de la ciudad. Bueno, aquí ya se puede notar la instalación de los puestos de los dulces, a este, respecto de Día de Muertos, como podemos ver, parte de la gente ya se encuentra comprando. Lo que necesita para saltar es que vemos una fuerte afluencia de gente, de quienes por momentos llegan, se acercan a los puestos y compran los distintos dulces, o lo que más les gustaron a sus difuntos. Vamos a tratar de platicar con algunas de las muchachas, para ver cómo está la venta, para ver cómo ha estado la venta en estos días. Vamos a ver, es bueno que la gente comprando. 3x10, 3x10, los luchos, 3x10. ¿Hasta cuál es el sapotito, 3x10? Las luces tradicionales de Día de Muertos. Vamos a platicar, a ver si, rapidito, con algunas de las personas. 3x10, 3x10, los dulces, 3x10. A ver cómo les está yendo en estas ventas de dulces de Día de Muertos. Vamos a platicar, a platicar, ahí está. Amigos, vamos rapidito, cómo está la venta. Está todo bien, está vendiendo todo mal en lo que dicen. Oye, ¿qué es lo que más les piden? Las tradicionales son los sapotitos, los mazapanes, los dulces, los dulces, los dulces. ¿Están vendiendo más que el año pasado? Están vendiendo más que el año pasado. Vienen más surtidos. Vienen más surtidos hoy. Sí, el precio es como las calaveras, ¿a cómo están más o menos el precio económico? Tenemos de 5, de 10, de 15, de 20 y de 30. ¿Es lo que más se vende? Son los diferentes precios, sí. ¿Hasta cuándo estarían acá? Hasta a partir de viernes. ¿Viernes? Viernes. También escuchamos parte de lo que nos está diciendo un encargado de, pues, que se dedica a la venta de estos dulces para estas fechas de muertos. Bueno, pueden encontrar las calaveritas desde 10 pesitos, 5 pesitos, de 5 en adelante. Aquí podemos ver las imágenes, las calaveritas desde 5 pesos en adelante. Bueno, pues, están los dulces tradicionales, el 3 por 10 también. Eclipse, Televisión Digital.